Bueno, venga, loco, vamos allá. Vamos a probar la... ...la telescópica aquí, que es más abierta. Hostia, hay mucho culo, tío, esa bicha. Estás muy loco, garas. Ah, hay que probar, joder. ¡Vamos los primeros! Respira esto. Eso te he doyado, tío, ahora mismo. ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Riscos! ¿Qué fue esto? ¡Muere, motherfucker! ¡Muere, fucker! Buah, ahora es que están todos para otra parte, tío. No sé, tengo que meterles un cargador. ¡No jodas! Un cargador entero, tío. ¡Bueno, chaval! Hombre, tío, me cago en... ...todo. Mira dónde está, tío. Está debajo del ala del avión, tío. ¡Debajo del ala del avión, tío! Estar un clásico. Va. Vale, tío. A ver, a ver, a ver. ¡Centrarse! ¡Hay que centrarse, tío! ¡Hay que centrarse! ¡El puto enemigo justo encima! ¡Ah, chaval de puto cerdo! Están bastante desperdigados, eh. Barcado uno por su... ¡Partillería enemiga! ¡El avión de reconocimiento está listo! ¡El avión de reconocimiento los encontrará! ¡Bueno, tío! ¡Bueno, tío! ¡Vaya pasada! ¡Detrás de cajes! ¡Esta peña es la polla, tío! ¡De verdad! ¡Upa! Tan hartos de chupar, tío. Y normal. Yo os entiendo. ¡Hostia, tío! ¡Yo no, tío! ¿Tiendes? ¡Oye, macho! Pues, bueno, tío. Claro, tío. Es que aquí está miraba mucho mejor que en Dome, tío. ¡Joder! ¡Claro, tío! ¡Tiene que ser para la Gestalt, tío! Mira, así con la Browning, tío. ¿Dónde vas con...? Con el Browning del McDonald's, tío. Browning, tío. ¿Dónde Taga ahora? ¡Buah! Taga metidos todos en el santuario, ¿no? ¡Ja, ja! ¿Santuario, no? ¿Cómo se llama esto? El... El mausoleo, joder. El mauso. Ni eres. El mauso de fuera. ¡Mira, tío! ¡Mira! ¡Y no y doy, chaval! ¡Vaya puta basurona de arma, tío! ¡Uy, que se nos lo comemos! ¡Buah, tío! ¡Buah, guah! ¡Que me lo como, tío! Yo no me estoy enterando de una en esta partida, ¿eh? ¡Al infierno! ¡Quiero en línea para cargármelo! ¡Claras! Tienes los a todos ahí, tío. Ya, ya lo sé. Estoy intentando escapar. No puedo ni tirar la artillería, tío. A ver si se la cago uno. Venga, te cubro yo. Ya está. Hay que aguantarlos ahí, que no marchen, tío. ¡Venga, tío! Ahí ya no los pillas, tío. ¿Qué vas a decir? ¡Que no cae uno! ¡Vamos, joder! ¡Vale! ¡Buena, varas! ¡Sí, señor! ¡Ahí, loco! ¡Dale! ¡Dale, Don Dale! ¡Mauso! ¡Vale! 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 El avión de reconocimiento los encontrará! ¡Bueno, tío! ¡Yo estoy pa' donde está! ¡Hostia! ¡El Popelesi! ¡Menudo puto guarrazo, tío! ¡Vaya pasada, chaval! ¡Vale! 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 ¡Ya a los perros! ¡Mirad qué fail de cuchillo! ¡Mira, chaval! ¡Buah, tío! Pues pensé que ibas a meter un bouchillo, tío ¡Bueno, tío! Que me hizo Bueno, tío Pues corres más rápido con la Brownie esta Que... Buena vara, es buena, tío Corres más rápido con la Brownie esta Que con la otra Que con la MG42 esa Sí, cogí la del suelo Y restallé unas cuantas cabezas Sí, tío Es que va muy gorda, tío Hostia, si se metralla de horones Y la paullera La rusa esa Eso y el veneno puro Debe tirar un esvales como Farias Sí, sí Hostia, flipas No, no votéis, cabrones Bueno, tío Ya no me queda nada, ¿eh? 37 Estoy a punto de finiquitar, ¿no? 600 puntos, tío Me quedan Menos de la mitad Bueno, anda, guay Tío A ver, fusiles 37, tío A ver si me equivoqué De buen rollo Y son 36 A ver cómo vamos aquí Ahora un poco de marcadores Marcadores Puntuación 20.000 Victorias 1.45 Y bajas 264 Bajarme 0,02 Tío Y a ti subióte Y a ti subióte Qué malo y el Y el peor del Call of Duty, tío La mierda del porcentaje Si no existiera Tía ahí pendiente, tío Éramos todos más felices Que su puta madre, tío Claro Y esas mierdas fomentan el campeón, también Sí, tío Como en el COD2, tío En el COD2 no había una mierda No había nada, ¿oíste? A ver Venga, tanque Con nuevas oportunidades Ganaremos Buah, monta Subió ese test, tío No, no, paso del tanque No me trae muy buenos recuerdos Vaya gorrucu de ruso Que trae aquí el colega Como mola Toma, hombre Caza torretas No, no, no Voy a poner una bestia aquí Entre la maleza Esta mira En estas pantallas, tío Da la vida ¿Eh? La mira esta, tío En estas pantallas Da la vida, tío A mí ese tipo de mires No me mola, tío Yo no llevo ni la abierta, tío Así te lo digo, tío Yo no llevo nada, tío Yo llevo la metálica En el SVT En el SVT, tío Buah Con la mira esa La de la apertura de mira, tío Va brutal Es que mira ¿Dónde están, tío? Campanario ¿Dónde están? Aquí lo tienes Los encontrarás ¿Dónde están? Buah Tantos en el campanario Tío Como siempre Buah Vamos a toque, tío Joder Joder, el campanario con titán, tío Gaste Tolles vales Pero, tío Tantos arriba en el campanario, tío Vaya heavy, chaval Le estaba peña ahí arriba, tío Bueno, tío Hostia, tío A ver, a ver A ver ¿Qué ha? Todo el equipo Detrás de la barandilla De la casa De la de las casas De la derecha Está todo el equipo allí, tío Pero, tío Te van a tomar por culo Esta peña no quiere jugar, tío ¿Entiendes? Esta peña no quiere morir, tío Joder, macho Oye, tío Pues juega Tío, pues juega Parchís Tienes, ¿o qué? Nah, y también los comen, tío Ay, chugo Joder, tío Oye, yo veo muy bien Que en un CTB guay, tío Pero Nah, tío Es que tenemos que dar Yo acuérdome, tío El primer Call of Duty Que juego fue el 4 Y chupaba, tío Pero chupaba de guay Metíame un Spanaeres Pero bueno Tampoco un 2-18 Ni cosas de ese Tío, quedaba a lo mejor En negativo por poco O movidas así Buah, tío No me mola nada, eh Sacamos ahora un Pues No sé, tío Yo Bueno, chaval Mira dónde me aparecen todos, tío Subieron todos a por mí, chaval Tanto más en la parte de arriba Al mapa, tío Yo no Es que no entiendo Es que esta peña No sabe ni ellos Cómo van, tío ¿Entiendes? Es que sabes la movida Que donde respawnean Ahí se quedan, tío Entonces por eso Claro, tío Claro, y eso, tío No hay otra cosa, tío Donde respawnean Ahí quedan, tío Bueno, tío Joder, man Hostia, la partida de mierda Que estoy haciendo Bueno, tío Disparan del... Mira, disparante Disparante del... De todos lados, tío Hemos perdido el primer puesto El campanario, vale Ya está El campanario Ya está muerto Sí Si hay más, no lo sé Mira, tío No, hombre, no Que ya estamos todos abajo Hombre Baja ¿Dónde vas? Ahí El avión de reconocimiento Los encontrará Donde se escondan Tío, ¿dónde te has tipado? Va como me gusta Cuando me adelanta Uno del otro equipo corriendo, tío Nuestra puta madre Bueno, sacas tu artillería Y saco yo artillería, tío Y es automático, tío Pero de verdad, tío Y es flipas No, tranquilo Que no me ha tenido uno No, no, no Un ye Un ye eso, tío Joder, coincidencia No, si esperas que la saques la artillería Buah, tío Están todos Están todos Están todos aquí abajo, tío Tío, ¿qué hacéis aquí debajo? El Bob Esponja, tío Buah No entiendo, tío ¿Qué hace esta peña aquí, tío? Hay que andar buscando los puertos del mapa Sí, tío Yo estoy corriendo Que bueno Así tengo el mando de destrozado Buah, buah, buah Tanque, tanque, tanque También es la casina esa de dos pisos, eh Vale Arriba, en concreto Buah, tío Al pavo ese No lo matas, colega El que está encima Al tean que No lo matas Acabo de dejar yo dos cargadores No, tío Está Ahora, 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 ahora Ahora sí Ahora sí Estaba pegando ya Estaba pegando ya un cierre Otro tanque, tío Joder, con los tanques Bueno Mira Otro tanque, tío ¿Eh? Acaba de hacer unos scopes Que bueno Debió ser el mismo Que me intentó hacerme lo mío antes Y buf Y chupo de gordo, eh Bueno, tío Colega A ver, hombre A ver A ver, hombre Joder, los tanques, tío Es que tengo que andar esquivándolos Sí, tío Es que son muy pesados, tío Son muy pesados La peña es muy pesada, tío A ver Yo entiéndolo, tío Está para cogerse y tal Está para cogerle y tal, tío Pero Oye, son muy pesados, tío Bueno Corre, 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 corre Este sí que hay de pesado El Deeper Weaver este De los cojones Uf Corre, 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 corre No es donde está el pavo, tío Me lo acabo de hacer, guay Ahí estás, muchacho Bueno, sal Bueno, tío Ah, vale Aquí estabas, tío Joder, cuánto tanques, tío Tengo Sí, es que ahora ya cogieron el otro también, tío No, no, tú Poco a poco, tío Tú, nosotros haciendo la partida Y fuera, tío Pasando de ellos Porque luego encima A ver Joder Si no oyes muy torpe, tío Hombre, buen pillarte Pero Oye complicado, tío La movida es cuando se queda el equipo Alrededor de los tanques Que tienes que arremate para matarlos Y Estén un poco vivos Como están en la zona clave Ahí en el puto medio Venga, que si Es UAV Nos viene de coña Ahora, tío Nos llamaban Los cansinos De los tanques Sí, tío Que no se bajaron No, no No, no sé Ah, claro ¿Cómo no van a sacar la artillería? Bueno, tío Que tiene un 3, eh Pero da igual, tío Da igual, tío Como no sepa su salud Como no sepa su salud Guay, tío Nun te va al paná, tío Para que no te maten Uf Aire, aire Joder, tío Es que me pasé media partida, tío Escapando de los tanques Intentando Sí, tío ¿No? Sí Cada segundo Puente Bueno, tío Y mátame el perro, tío Vienen 14 perros A por mí Está para allá Anda, pesado Joder, tío Qué peña más cansina Que sois, tío Sois muy pesados Joder Pero bueno, tío Yo también lo tengo agarrado Y también lo tengo Puesto pesado ¿Entiendes? Tengo que a él Ay A ver A ver Venían buscando sangre Pero se ahogaron En la suya Yo también me tengo puesto pesado Guaras Cuando agarras el tanque Y te engorilas, tío Pues Va Todo el mundo, joder A eso nos ponen Y si ves en Battlefield 3 Pues flipar Peña de De Montar un helicóptero Eh Hasta que lo matan Esperar en la base A que aparezca otro Volver a montar No pega ni un tiro, tío No da ni un paso No, no, tío Flipas Que eso es algo que no me mola, tío Porque Tenían que tener como un número Del Joder Como X por partida ¿Entiendes? Porque tú Tienes un tanque ¿Eh? O un cierto tiempo Entre la aparición de tanques, tío Sí, tío Pero es que encima De las partidas Flipas, eh Te pones a jugar Yo, por ejemplo Duelo por equipos No me mola Porque es una mierda Mola jugar por objetivos En Battlefield Asalto Que hay tipo Buscar y destruir Tipo Demolición Un par de bases Que tienes que poner Un par de bombes Y luego conquista Que hay como un dominador Pero en unos mapas, tío Que, bueno Pues flipar Flipes Muy heavy, tío Pero exagerados Igual te tiras Me cago en 5 minutos O 10 minutos De llegar una punta a otra, tío Sin parar de canear Y canea, eh Que el muñeco, tío Tiene una innovación Que caneas Pero que flipas Vas muy rápido, tío ¿Eh? No deja de correr nunca, ¿no? No, no, no para de correr, tío Te has todo el puto día corriendo, tío No hay que decir Que se cansa No, no Ahí no se cansa Te has puesto 10 minutos corriendo Que... Y flip es lo que mola, tío A mí mola de muchísimo, tío Y jugando con amigos Increíble, tío Claro Eso es lo guay, tío Tiene unas sensaciones Que nunca lo das de juego Ni de coña, tío En serio, tío Tiene unas sensaciones Que son acojonantes, tío Otra vez ¡Vamos los primeros! ¡Uh! Vaya Va, venga, tío ¿Cuántos hay? Mira, respawnearme ahí, chaval Suel pasar, tío Vale, estaba metido en el respawn de ellos ¿Qué quiero? Bueno, pues yo voy a hacérmela por aquí Bueno, chaval Bueno Y me dan la cabeza, tío Vaya Están aquí debajo, tío Bueno, tío Pero qué cojones haces ahí Coño Eh, varas Lo mejor es que te metas por la derecha, eh Tío Vienen todos aquí, eh Estoy intentando flanquearlos Por ahí Por ahí te va uno, eh Bueno, tío Nada, nada, nada Uf A mí me cuesta muchísimo matarlos, tío Me cuesta, pero Horrores, tío Matarlos, tío Joder, chacho Chacho, hombre, primo A mí me cuesta horrores matarlos, tío Ay, te da yo, espero de bien Sí, tío Sí, tío Vale Me cuesta también por 40 Meca, tío ¿Pero qué haces ahí tirado, chaval? Meca, tirado en el suelo, tío Hostia, qué puto guarrazo El que sacó perros, tío Por encima tiene perros Claro, tío Qué hijo de puta, tío Tengo que tenerlo detrás, tío Por la escalería, ahí está Vale, vienen por el pasillo este, eh La artillería está en posición Vamos los primeros Nuestra artillería destrozará su moral A ver, tío Si remontamos Te mueras Joder, tío Venga, esos perros Me tira, chaval Teníamos a todos ahí, tío Sube por arriba Ahí, ahí, ahí Varas Ahí, ahí, ahí Sube por ahí Sube por ahí Ah, no, cambiaron, tío Cambió el respawn completamente, chaval Buah, pues fue por aquí, tío Buah, pues fue por aquí, tío Hemos perdido el primer puesto Venga, nivel 36 Venga, nivel 36 El avión de reconocimiento espera órdenes El avión de reconocimiento los encontrará donde se escondan Nunca mejor lo que se escondan los perros Gané la cocina a todos, tío Buah, así es de ahí, tío, pero los perros Puah, qué buena, tío, ¿qué haces? Flipes, cómo sacó los perros detrás Hay detrás del muro, chaval Flipes Flipes ¡Nuestra artillería destrozará su moral! Vaya tío, me aparece al lado colega Me aparece al lado tío ¡Venga, venga! ¡Modo camping activado! ¡Guau, tío! Y me mata por la... ¡Guau, flipes! ¡Guau! ¡Vaya partidón que me estoy marcando tío! Pero no de tal, sino de jugar tío ¡Guau, flipes! De buff, del que te está molando tío Está molando a mí también más que todo Pacha de 15 llevo Richard ¡Guau, qué buena! ¡Guau, qué buena tío! ¡Qué buena! ¡Qué buena tío! ¡Estaba molando más que todo! ¡Pegando en dos quiebras a la peña! Pero muy heavy, tío ¡Vaya como moló, tío! Yo te habéis callado como una puta también ¡Hostia! ¡Estábamos ahí los dos! Pero muy heavy, tío ¡Vaya guay, chaval! ¡Genial, tío!